Música 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 Bonito es el río Cúrate También las olas del balta Les encargo A mi morena Mientras voy A Guatemala Si acaso No regreso Es porque Ya me tocaba Y a la bola va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento, que no nos paran los rayos Cuide mucho a mi viejito, y también a mi caballo Bonito es el río, también las olas del balsa Les encargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso, es porque ya me tocaba